Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy quiero decirles que si tú tienes algo en esta vida que hacer, que quieras lograr, no te detengas ante nadie ni ante ti mismo. Ve, lucha por lo que quieres, logra lo que tú quieras. A veces es bueno ocultar las cosas hasta que se realicen. Pero si tú estás con ese corazón, con esas ganas, con ese amor por lograr lo que tú quieres, por tus objetivos, lo vas a lograr. Así es que no permitas que nadie te influya y que te diga no vas a poder lograrlo, no vas a hacerlo. No, 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 quítenselo de la cabeza. El no, quítenselo de la cabeza, porque el no ya lo van a tener, vayan por el sí. Así es que el mejor consejo que les puedo dar el día de hoy es luchen por lo que quieran, vayan por él, peleen con uñas y dientes y lo vengan. La única persona que puede detener tus sueños eres tú mismo y nadie más. Así es que bueno, este es el consejo del día de hoy. Les mando un beso mis amores. Gracias. Les mando un beso. Les mando un beso.